Yeah, jajaja, 100% peruano, hecho en Perú, yeah, una canción sobre el barrio man, jajaja, yeah, yo, ajá, Brian, 2008, jajaja, yeah, yo, ah, ah Nacido en el 90 un peruano en la ciudad de Lima, si te pones fresco te cortan carita con cuchilla, pasa por la mala cuadra te quitan las zapatillas, chicas violadas porque caminan por la mala esquina donde me las balas suenan por las calles como un castillo, no es sencillo en el bolsillo por eso roban con el gatillo, te ponen en el cuerpo en un hueco tamañito de un anillo Madres y pares crían asociados con la buena fe pero se tiran peras pa' tomar sus puntos, eh, chibolitas 13, prostituta en el hostal, si no tienes la plata no te ayudo ni en el hospital Odio la pobreza, men, y odio el gobierno, porque esa mezcla convierte mi país a un infierno, la situación da más cagada que tu carne de caballo, digo la verdad y en la verdad yo nunca fallo